Hola amigos de YouTube, en este nuevo video les vengo a presentar un review o un pequeño video sobre el día que terminaste Yo tengo ya un tiempo de estar yendo pero no me he decidido grabar hasta ahora pero eso es un poco, nada más Enseguida les mostraré un poco lo que me grabé, no puedo grabar mucho porque se me ha descargado el teléfono, entonces ya lo verás enseguida Bueno amigos, el camino es para el gym Aquí está la luz, vamos a ver su aire calentando el motor Vamos a ver este coche, hay otro droguecito aquí ¿Quién de ahí saltó la cámara? Vamos a alzar mi gente Este es un buen gimnasio, mi bella ciudad Vamos a dicho cuerpo Vamos para allá Vamos a hacer una patrulla Después de una larga lluvia, bueno no tan larga, pero es un poco, pero si vio por aquí Haciendo el curación, darle a los pisos y el pechito Esa gente Estamos llegando a todo el mundo Vamos a hacer una calle Pero si vale la pena entrenar Está más pesco que nunca Un saludo a mi Camino Hay gente que me ha puesto la patrulla, viejo tiempo Eso era divertido Bueno mi gente, estamos llegando allá Me ven el perro Es el entrenador No, mentira, mentira Es el entrenador de Corinto Entrando el gimnasio, dándonos de lujo Ver a Jenny No soy un entrenador Vacío, vacío, solo para mí el gimnasio Será Será Bueno Vamos a ver con que calentar Está muy buena Bueno mi gente, lo primero que necesitamos es calentar los músculos para que no hayan de 15 Y hay que librar cada tendón muscular Me siento para lo que no está aquí No soy como mi gente que está para decir Aquí No te voy a negar que te sufrí la paso más Pero me en su pez Y me decidí a te adoptar Voy a hacer pecho Comenzando con Pre Plano El que nos da el método todo el mundo conoce Pecho Bueno, vamos a comenzar con 45 libras cada lado Que equivale a 90 libras Haré una serie de 3 series De 12 repeticiones Pero la haré en B series Lo combinaré con un poco de mancuerra Igual en pre plano No 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 vamos a ir con mancuernas 50 libras cada lado Gracias por ver el video. 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 No olviden de darle like, suscribirse. Al final les dejaré un video donde hay una motivación que a mi me encanta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.